¿Un moroso tiene derecho a votar en las asambleas? Maylin Pereira del municipio de San José de Estado, Carabobo. Sí, la respuesta a Génesis es que sí. Tiene derecho, tiene la posibilidad de votar. No solo de votar, puede postularse y puede ganar. Ahora, eso depende también de la voluntad de los vecinos. En teoría, esa persona puede votar y no hay ninguna manera de impedirlo. Y también puede, como te decía, postularse y puede ganar. Yo sí tendería como vecino, como copropietario, a no votar por una persona que está morosa con el condominio. Me parece que no es lo apropiado, que no es lo que debe considerarse positivo para una comunidad. Pero te repito, esa es una decisión de la colectividad. Al moroso no le podemos impedir que vote, pero sí podemos demandarlo por cobro de bolívares. Sí podemos aplicarle, como decías tú ayer, al artículo 39 de la ley de propiedad horizontal, que se aplica a los morosos y a los malaconducta. Sí podemos hacer una campaña de presión respetuosa, pero de presión al fin, para que esa persona se ponga al día. ¿Tiene derecho a votar? Sí, vecino. Si tiene derecho a votar, no se lo podemos impedir. ¡Gracias!